Me llamo Pedro, ecuatoriniano, bienvenido a la isla de Horacio. Estamos en una pequeña isla de Xipopo, isla de Horacio. Ahí se acuerdan a los pescadores antiguos que descansaban a veces antes de ir en la pesca, quizás con sus señoras. Y dentro de esas pequeñas islas encontramos a muchos monumentos de era antigua.